Doble R me mencionan es mi clave Con RR también sabrán ubicarme Si supieran todas estas letras lo que valen Lo que ese niño batalló para ser grande En esta vida hay que ser agradecido El señor Mencho es su hijo, el tres más que mi amigo Le doy las gracias por ser dos hombres muy finos Seguimos puestos pa' abrir brecho en su camino Equipo Elite es el que cargo yo a mi mando En cuatro estados hemos andado peleando Por Michoacán, Colima y Jalisco guerreamos Hoy aquí andamos terreneando Guanajuato Nos la vivimos por la sierra bien equipados Con los costones puestos calibres portamos RPG y mini mitre en los muchachos M60 y sus largos Con lanzacohetes y puras 4x4 Las camionetas, todo terreno en los ranchos Ahí por la sierra ven pasar a los elite Todos bien camuflajeados En los descansos buenos gustos yo me he dado Los mejores artistas los he contratado Y mientras cantan se ven bailar mis caballos Y con una botella de champagne brindamos Me gusta celebrar, ver a gusto a mi gente Y que se mire que hoy la vida es diferente Por mi familia yo me metí en este ambiente Son lo que más me importa y yo lo digo siempre Por ellos hice todo y sigo sin rajarme Para no verlos batallar como yo antes Les prometí que yo los sacaría adelante Mientras yo viva jamás nada va a faltarles Por la ciudad muy bien vestido han de mirarme Con las mejores marcas me gusta cambiarme Mis deportivos Lamborghini y el Ferrari Que no me falta el Manclar Y atrás mis duras porque tengo que cuidarme Si ando en la playa yo navego el mejor yate Son algunos gustos del compa herrer Porque tanto batallarle También nos tocó gozarle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!